Los europeos como Francia o Reino Unido, los adolescentes, a partir de los 16 años, pueden ya conducir coches a coches, limitados en velocidad, en peso y en potencia. Si hablamos de España, dos organizaciones vinculadas a la movilidad se lo han propuesto a la DGT, que no lo ve con malos ojos, según ella. Sería como un carnet B1 para coches de una potencia máxima de 20 caballos y 90 km por hora de velocidad. El patinete, bici y como mucho ciclomotor desde los 15 años y para el coche, a esperar hasta los 18. Un esquema que se rompería caso de implantarse en España el carnet B1 desde los 16 años, un viejo conocido en Europa. Se lo hemos presentado a la DGT junto con Fundación Pons y hemos encontrado una respuesta muy positiva. Y creemos que va a suceder. ¿Por qué? Porque ya está sucediendo en otros países de Europa. Los países de nuestro entorno se han implantado en casi todos ellos. El último ha sido en Portugal, en Francia, en Italia. Un carnet que habilitaría para conducir vehículos eléctricos pequeños, limitados a 90 km a la hora. Además que hay un paso intermedio entre no conducir vehículos a poder conducir vehículos de cualquier potencia y capacidad, pues esta nos parece una buena idea. Estamos hablando de una tipología de vehículo como el de la casa de la antigua identidad de los 2, pero bastante más robusto, con bastante más elementos de seguridad. Ahora toca, pues, conducirlo. ¡Ahora vengo! Hemos probado uno de estos vehículos. 90 km por hora es lo que pueden alcanzar estos vehículos. La conducción, como decimos, es tremendamente fácil. A pesar de esa facilidad, en el asfalto son un coche más, por la sabredad de que podrían ser conducidos desde los 16 años. Me parece un poco arriesgada por el tema de que son un poco más infantiles, menores, no tienen todavía la conciencia y la responsabilidad suficientes. Y en España creo que los 18 está bien y sobre los 21 también lo pondrían. Eso sí, necesitaría un carnet específico. La formación teórica es exactamente igual que el permiso del B tradicional. De hecho, a aquellos chicos que lo saquen con 16 años, la formación teórica les valdrá, ya estará compadrida para cuando tengan el B. Y la formación teórica, hay que sacarla con el tipo de permiso, con el tipo de vehículos. Una propuesta que queda aparcada mientras no la apruebe la DGT. Hasta entonces, estos coches solo se podrán conducir a partir de los 18.